Por cierto, se da la circunstancia de que la propia oficina de atención al contribuyente de Tafalla quedó gravemente dañada por el desbordamiento del río Zidacos el pasado 8 de julio. En estos momentos se está habilitando una nueva oficina, un nuevo local, que Hacienda abrirá al público en los próximos días. Mientras tanto, se recuerda que los contribuyentes y las contribuyentes pueden ser atendidos de manera presencial en las oficinas centrales de Pamplona y Luña, en la calle Esquíroz, o en la oficina de atención al contribuyente de Estella Lizarra, situada en la Plaza Coronación. También vía telefónica y, por supuesto, mediante el correo electrónico htn.navarra.es. La comunidad de Mayraga envió el pasado viernes un comunicado dirigido a todas las personas afectadas por las inundaciones y explicando todas las maneras en las que la entidad está intentando ayudar a que la zona media vuelva poco a poco a recobrar la normalidad. Estas son las recomendaciones y las medidas dispuestas por Mayraga. Quienes tengan seguro y estimen un mayor consumo de agua por la limpieza de sus propiedades deberán informar a su seguro de este hecho para que les incluyan una partida económica al respecto. El coste de 1.000 litros de agua consumida en la vivienda es de 1,5 euro, así como las horas de limpieza, escobas, cubos y diverso material utilizado para la limpieza. Para las personas damnificadas por el siniestro en su vivienda habitual, estando empadronados sin seguro y en una situación de exclusión social, la mancomunidad informa de una línea excepcional de indemnización. Para ello, deberán presentar una instancia general en la mancomunidad junto con una declaración responsable de no tener seguro y el volante de empadronamiento de la localidad afectada. La mancomunidad de Mayraga continúa dando acceso gratuito de agua desde las bocas de riego a los vecinos y municipios afectados para la limpieza de vías públicas y propiedades privadas. Los municipios afectados que tengan averías, roturas o daños en las redes de abastecimiento y saneamiento deberán informar rápidamente y con urgencia a la mancomunidad de Mayraga para que éste tramite la solicitud a través del procedimiento de emergencia del Plan de Inversiones Locales del Gobierno de Navarra.